Hola, bienvenidos este miércoles a las breves de la zona. Mi nombre es Karol Martínez y te presento la información de esta tarde. Aunque se esperaba un segundo lote de más de 15.000 vacunas, este día a Guanajuato llegaron apenas 3.900 dosis más contra la COVID-19. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, confirmó que la dotación prevista para el estado se acortó casi en una quinta parte, por lo que quedará personal sin recibir vacuna. En el caso de la distribución se tenía previsto que llegaran a 56 hospitales y solo alcanzarán para 16. Explicó que el IMSS recibirá solo dosis para dos hospitales, mientras que la Secretaría de Salud será para 11. El Hospital Regional de Alta Especialidad, el de Pemex y Sedena, sí contarán con las dosis. Mientras la ocupación hospitalaria está al borde del colapso, hay alza de contagios y decesos por COVID-19, la esperanza de que la Feria Estatal de León continúe no se apaga para el gobierno municipal. El alcalde Héctor López Santillana declaró esta mañana que es más fácil cancelar que hacer los preparativos de un día para otro, por lo que nuevamente se aplaza la fecha para la realización de este evento masivo, que se espera pudiera ser para finales de marzo o inicios de abril. López Santillana aseveró que no es por un tema lúdico, sino por la parte económica de la que dependen artesanos y comerciantes de la ciudad y la región, quienes hasta por cinco meses tienen ingresos para sus familias. Los homicidios dolosos en Guanajuato cerraron el 2020 con un incremento del 27% general, al registrar 4.490 víctimas asesinadas, es decir, un aumento de 950 asesinatos en comparación con 2019, esto de acuerdo al cierre de datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, celebró la reducción del 0.4% en los homicidios a nivel nacional, pero advirtió que la violencia se encuentra concentrada en seis estados liderados por Guanajuato. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.